El verdadero secreto de las simulaciones en Matrix The Matrix es una de las películas más complicadas, pero podría ser más complicada de lo que parece. Son miles las personas que han intentado explicar qué realmente le dice el arquitecto en su encuentro a Neo. Son múltiples las teorías que han surgido a partir de esta conversación, pero qué si la hemos malinterpretado. Qué si las máquinas y el arquitecto nos mencionan la verdadera realidad, pero nosotros no lo entendimos. La matriz es más complicada de lo que parece. Que Sion no solamente era parte de la simulación, sino que era parte de la quinta capa de la matriz. Hoy vamos a mirar de cerca la verdad de las simulaciones de Matrix y cómo podría afectar esto a la matriz 4. Esta teoría comienza con el diálogo entre Morfeo y el agente Smith en la primera película. En esta primera entrega, aprendemos que no solo existió una versión de la matriz, sino que las máquinas han creado múltiples versiones en un intento por mantener al humano controlado. Cuando Neo finalmente llega a donde el arquitecto, este le menciona que la matriz es más vieja de lo que podría imaginar, pero que le gusta contar las versiones desde que surgió la primera anomalía. Seis versiones de la matriz han ocurrido desde que apareció la primera persona que podría modificar el código, pero tal vez entendimos todo esto de una forma errónea. Seguramente has escuchado la teoría que afirma que Sion también formaba parte de la simulación de la matriz, pero que si Sion era parte de una quinta simulación. Para entender esto, debemos comprender el ciclo de la matriz. De acuerdo al arquitecto, el elegido era una eventual anomalía que se había previsto y se mantenía bajo control. El elegido debió unirse al código de la matriz para reiniciar el ciclo. ¿Pero a qué ciclo se refería? ¿Qué si realmente Matrix no se reinicia, sino que más bien se crea una nueva simulación dentro de la simulación ya establecida? Para entender esto, debemos irnos primero a Animatrix. Los humanos lucharon contra las máquinas, los humanos quemaron el cielo y estos robots comenzaron a utilizar a los humanos de combustible. Crearon la primera interfase de la matriz, algo similar a un cielo. Recordemos que el agente Smith dijo que esta simulación fue un fallo y perdieron miles de cosechas, por lo cual crearon una segunda simulación basada en el mundo real, pero para los años 90. Esta simulación funcionó, pero eventualmente colapsaría. Esta teoría que propongo en este video afirma que el reinicio de una segunda simulación no ocurrió fuera de esta simulación, sino que más bien se creó una capa extra de la matriz. Es en esta segunda simulación de la Matrix que los humanos también crearon robots y eventualmente los robots se revelaron, creándose nuevamente la guerra entre los humanos y ellos, pero esta vez dentro de la simulación. Eventualmente los robots ganaron esta segunda guerra y comenzaron a utilizar a los humanos de batería, creándose una tercera versión de la matriz dentro de la segunda simulación. Esto se continuará repitiendo. Las máquinas crearán una versión simulada de la realidad en los años 90, que terminará con una guerra entre las máquinas y los humanos. Este ciclo ha ocurrido una infinidad de veces, hasta que finalmente surgió un humano capaz de manipular el código. Esto ocurre porque la simulación se ha multiplicado quizás millones de veces. Esto significa que cuando Neo controló a los sentinelas en el mundo real, ese mundo real solo formaba parte de una simulación anterior, ergo, no podríamos saber cuántas simulaciones existen. De acuerdo al arquitecto, son seis simulaciones de la Matrix desde que surgió el elegido, pero es más antigua de lo que pensamos. Quizás la simulación principal lleva creando simulaciones dentro de simulaciones por miles de años, y ha llegado a un punto en el que los seres humanos se están mezclando con el código inicial, por lo cual da como resultado al elegido. Ergo, cuando escuchamos que las máquinas hablan de otras versiones de la matriz, pensamos que estaban hablando de un reinicio de forma literal, pero estábamos en un error. Posiblemente estas simulaciones no se reinician del todo, sino que más bien terminan en la destrucción de la humanidad dentro de la propia simulación. Termina con los humanos destruyendo el cielo y las máquinas creando una nueva simulación dentro de la simulación ya establecida. Si este es el caso, entonces, ¿cómo sería el futuro de la Matriz 4? Es en estos momentos que esta teoría se vuelve interesante. Si realmente la teoría de las múltiples simulaciones es correcta, significa que la próxima película veremos cómo Neo comienza a luchar, pues los humanos han inventado robots dentro de la propia simulación, y estos humanos se han empezado a revelar cómo se crea una guerra entre humanos y robots, pero realmente es una guerra simulada, la cual terminará con la creación de otra simulación nueva. Quizás Neo debe detener este ciclo en la séptima simulación y comenzar a acceder a las simulaciones anteriores, pero el hecho de que la conciencia de Neo esté ligada a la simulación, significa que Neo en sí mismo es una inteligencia artificial. Esto podría decirse que es probable que tal vez Neo no sea humano, pero si aceptamos lo que el arquitecto nos dice, entonces Neo sí sería un humano que su conciencia ha sido fragmentada. Y he aquí el secreto de toda esta saga. El arquitecto le dice a Neo que el proceso lo ha cambiado, ha afectado su conciencia, pero que aún sigue siendo humano. Si Neo es humano, como entonces, han existido seis versiones anteriores a él. La respuesta es simple, cada vez que se crea una nueva simulación, la conciencia de Neo pasa a la próxima simulación, pero no sus recuerdos. Esto significa que aunque existen millones de simulaciones, siempre existirá un Thomas Anderson, aunque no pueda recordar la simulación anterior, algo similar a la reencarnación en el budismo. Recordemos que Matrix toma elementos del budismo, y no sería raro ver estos elementos. Es por esta razón que quizás las fotografías filtradas, donde vemos que Neo no recuerda nada, que quizás está en la séptima simulación. Tal vez por eso Trinity también tiene poderes sobrenaturales, y es porque continúa viva en las películas, pues no perdió su vida realmente, sino que su conciencia fue transportada a la próxima simulación. Pero entonces, si posiblemente existen millones de simulaciones, ¿cómo podría el elegido o Neo escapar? Si realmente este es el secreto de la matriz, Neo tendría que comenzar a despertar de simulación en simulación, buscando escapar del código. Algo similar a lo que vimos en la película Inception, Neo tendría que continuar despertando, como si se tratara de un virus invadiendo todas las simulaciones, hasta que finalmente despierten en el mundo real. En mi opinión, este mundo real sería similar al que vimos en la matriz 2, o más bien, el que vimos en Animatrix, pero no tendría acción. Los humanos no despertarían. El primer humano que despertaría sería Neo, el cual intenta apagar las máquinas para siempre. Neo, en este mundo real, no tendría poderes, pero tendría inteligencia. Una inteligencia que ha sido dotada por todas sus versiones en la matriz. Podría recordar todo, y como puede recordarlo todo, lo usaría a su favor. Se convertiría verdaderamente en el salvador de la humanidad, haciendo que estos despierten de las múltiples simulaciones y enfrentar a las máquinas. A diferencia de las máquinas que vimos en la matriz en Revolution, las máquinas del mundo real serían similares a los humanos. Estas máquinas tienen emociones, y son similares a las que vimos en Animatrix. Consideran a los humanos un peligro, y nos han mantenido presos por mucho tiempo. Si tomamos en cuenta esta teoría, comprendemos entonces las palabras del arquitecto. Las máquinas se volvieron expertas en su sistema de control, pero se ha repetido tanto el ciclo que dio como origen a Neo, la anomalía que ha sido controlada durante seis versiones, pero que en la séptima escapará de la matriz. Neo, entonces, podría tener su cuerpo real en el mundo real. Quizás no ha pasado tanto tiempo desde que los humanos perdieron la guerra la primera vez. Tal vez por esto, hay rumores de que veremos una versión antigua de Morfeo, y es posible que esta versión joven, según la versión que Neo, encuentre en otra simulación de la matriz. El elegido, por primera vez, no solo modificaría el código, sino que también viajaría entre simulaciones. Pero esto es algo que deberíamos esperar para la próxima entrega. No sabremos su veracidad hasta que la matriz 4 sea estrenada. Por el momento, pienso que es una de las historias más interesantes, y explicaría mucho del por qué Neo tiene poderes fuera de la simulación. Como éste, puede conectarse a la simulación sin necesitar cables. Y como el arquitecto, habla de múltiples versiones de la matriz. Sin duda, es algo de qué pensar hasta que la próxima película sea estrenada. Pero cuéntame tú qué piensas de todo esto. ¿Será que existen, posiblemente, millones de simulaciones dentro de la matriz? ¿Será que Neo va reencarnando dentro de cada simulación y llega un momento en el que éste pueda acceder a ellas? ¿Cuál es tu opinión? Déjame tu comentario, dejándome tu propia teoría. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.